Aleluya, Amén, Aleluya, Amén. Acoged la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Aleluya, Amén, Aleluya. Amén. 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 días se reviste de una actualidad extraordinaria, porque justamente del corazón del Hijo de Dios, muerte en la cruz, brotó la fuente perenne de la vida que da esperanza a todo hombre. Es el culto al corazón de Jesús, reviste de una actualidad extraordinaria, porque el hombre necesita de esa esperanza que sólo le puede ofrecer el corazón de Jesús. Del corazón de Cristo crucificado, nace la nueva humanidad redimida del pecado. El hombre tiene necesidad del corazón de Cristo, para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Tiene necesidad de él, para construir la civilización del amor. Tenemos necesidad del corazón de Cristo. Delante de la tarea de la nueva evangelización, el cristiano que contemplando el corazón de Cristo, Señor del tiempo y de la historia, se consagra a él, se redescubre portador de la luz divina. Y contribuye para abrir a todos los seres humanos, la perspectiva de ser elevadas a la plenitud personal y comunitaria. Junto al corazón de Cristo, el corazón del hombre, aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su destino. A comprender el valor de una existencia auténticamente cristiana. A evitar ciertas perversiones del corazón humano. A unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. Deseo expresar mi aprobación y mi incentivo a cuantos de cualquier forma continúan cultivando, profundizando y promoviendo en la iglesia el culto al corazón de Jesús. Aún hoy se trata de guiar a los fieles para que contemplen con sentido de adoración el misterio de Cristo, hombre Dios, a fin de que sean hombres y mujeres de vida interior. Personas que sientan y vivan el llamado a la vida nueva, a la santidad, a la reparación, que es cooperación apostólica para la salvación del mundo. Personas que se preparen para la nueva evangelización, reconociendo que el corazón de Cristo es el corazón de la iglesia. Urge que el mundo comprenda que el cristianismo es la religión del amor, la contemplación del corazón de Jesús en la Eucaristía llevará a los fieles a degustar en comunión con sus hermanos la suavidad espiritual, la suavidad espiritual de la caridad en su propia fuente. Ayudando a cada uno a redescubrir su bautismo, los hará más conscientes de su dimensión apostólica que deben vivir difundiendo la caridad y cumpliendo la misión evangelizadora. Que todos se empeñen más en pedir al Señor de la Mies que envíe a la iglesia pastores según su corazón. Los cuales enamorados de Cristo, buen pastor, modelen su propio corazón a la imagen de Él y estén dispuestos a ir por las sendas del mundo para proclamar a todos que Jesús es camino, verdad y vida. A esto se agregará la acción concreta para que también muchos jóvenes de hoy dociles a la voz del Espíritu Santo aprendan a permitir que resuenen en lo íntimo de sus corazones las grandes expectativas de la iglesia y de la humanidad y respondan a la invitación de Cristo para consagrarse juntamente con Él entusiastas y alegres por la vida del mundo. ¡Qué bonito! ¿Quién dará ese entusiasmo, esa alegría? El corazón de Jesús. Pues, ¿qué bonito que decía el Papa, no? Esa adoración, esa contemplación del misterio de Cristo, hombre Dios ayudará a los hombres y a las mujeres a ser personas de vida interior personas que sientan y vivan el llamado a la vida nueva a la santidad, a la reparación y lo que pide el corazón de Jesús en este mundo de hoy que ya sabemos cómo van los caminos que está llevando este mundo los hombres de hoy necesita reparación el pecado es algo tan serio es una enfermedad tan grave que necesitó el derramamiento de la sangre del Señor para curar para curar esa enfermedad grave que es el pecado demos gracias a Dios nuestro Padre que nos reveló su amor en el corazón de Jesús y nos bendijo con la unción del Espíritu Santo de modo que unidos a Cristo adorándolo en todo lugar actuando santamente le consagremos el mundo y el nuevo milenio conscientes del gran desafío que tenemos delante de nosotros es un gran desafío que tenemos todos todo lo decía el Papa Juan Pablo II en el año mil novecientos noventa y nueve pues ahora más que nunca tenemos un gran desafío como he dicho la humanidad se va alejando cada vez más de Dios conscientes del gran desafío que tenemos delante de nosotros invoquemos la ayuda de la Santísima Virgen Madre de Cristo y Madre de la Iglesia que ella guíe al pueblo de Dios para más allá de los umbrales del nuevo milenio lo ilumine por los caminos de la fe de la esperanza y de la caridad y especialmente ayude a todos los cristianos a vivir con generosa coherencia su consagración a Cristo que tiene su fundamento en el sacramento del bautismo y que se confirma oportunamente en la consagración personal al sacratísimo corazón de Jesús el único a quien la humanidad en quien la humanidad puede encontrar perdón y salvación en el corazón de Cristo que bonito vivamos esto que decía el Papa esta coherencia a vivir con generosa coherencia nuestra consagración a Cristo que tiene su fundamento su raíz en el bautismo en el bautismo no olvidemos que estamos bautizados hemos sido bautizados pues esa esa coherencia de nuestra vida el vivir nuestra fe el vivir lo que somos realmente somos cristianos hijos de Dios tiene su raíz su fundamento en el bautismo y solo en el corazón de Jesús encontrará la humanidad el perdón y la salvación que necesita